Los 6 mejores productos que todo fan de lana del rey debe tener, incluyendo la camiseta más imprescindible. Compré la camiseta Levis SS Original Usemark T para mi esposo y quedamos muy satisfechos con la compra. La calidad del tejido es excelente, suave y resistente al lavado. El diseño clásico de Levis es atemporal, y fácil de combinar con cualquier prenda de ropa. Además, la camiseta tiene un ajuste cómodo, y le queda muy bien a mi esposo. Definitivamente recomendaría esta camiseta a otros hombres que buscan una prenda cómoda, duradera y con estilo. Compré el paquete de 5 camisetas cuello redondo lisas de Charles Wilson, y estoy muy contento con mi compra. Las camisetas son de muy buena calidad y se ajustan perfectamente a mi cuerpo. El paquete ofrece una gran variedad de colores básicos que son perfectos para cualquier ocasión. Además, me encanta cómo se ven con jeans o pantalones de vestir. Recomiendo este paquete a cualquier hombre que quiera tener un guardarropa básico y versátil. Definitivamente compraré más en el futuro. Recientemente compré el pack de 5 camisetas Fruit of the Loom para hombres, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Las camisetas son de muy buena calidad y resistencia, además de ser muy suaves y cómodas al vestir. Son perfectas para utilizar en cualquier ocasión, con cualquier pantalón y zapatos. Las mangas no se estiran con el uso y se mantienen en su forma original. Además, vale la pena destacar que el precio es muy accesible para la calidad que ofrecen. Definitivamente recomendaría este producto. Me encanta la Heli Hansen HH Logo T-Shirt. Esta camiseta es súper cómoda y suave al tacto, lo que la convierte en una prenda imprescindible en mi armario. El logotipo de HH en el pecho le da un toque de estilo clásico y elegante. Además, la camiseta se ajusta perfectamente a mi cuerpo y no se encoge después de lavarla. Recomiendo encarecidamente esta camiseta a cualquier hombre que busque una camiseta interior de alta calidad. Sin duda compraré más en el futuro. Compré la camiseta Pepe Jeans Original Stretch N para mi esposo, y la verdad es que estamos muy contentos con ella. La tela de algodón es suave y elástica, lo que hace que se ajuste perfectamente al cuerpo sin quedar apretado. Además, el diseño clásico de rayas blancas y azules es muy elegante y fácil de combinar con distintos pantalones y zapatos. El tamaño y la calidad del producto cumplen con las expectativas de la marca Pepe Jeans. Sin duda, la recomendaría a cualquier hombre en busca de una camiseta cómoda y estilosa. Esta camiseta Champion para hombre es una excelente opción para cualquier ocasión casual. La calidad de la prenda es evidente desde el momento en que la tocas, el algodón suave y cómodo se siente genial sobre la piel. Además, su diseño clásico con el logo de Champion en el pecho agrega un toque de estilo a cualquier atuendo. Me encanta que esta camiseta se adapta a cualquier entorno, desde una tarde en casa hasta una cena en un restaurante. Definitivamente recomiendo esta camiseta como un elemento básico en el armario de cualquier hombre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.